Porque la verdad que no... te pido que en este momento te concentres y hagas mucho silencio porque lo que viene te va a gustar. Vos que también tenés tus cuestiones, todos tenemos otras cuestiones. Le cuento a los muchachos, porque los muchachos están tomando nota en este momento. Porque en línea está el logro Fabiani. Yo nunca pensé que iba a vivir esto en televisión, pero está el logro. Que mañana se junta con Amalia. Y yo estoy mediando para que no se arme lío. Para mí está preocupado por lo que usted está diciendo. Por ahí puede llegar con un acuerdo ya hecho, firmado, desde acá. Sería lindo que desde acá ya llegue. Sería genial que lleve con algo ya hecho. Permítame, Cristian, buenas noches. Hola, hola. Me parece que no llegaste en un buen momento. ¿Me parece qué? Me parece que me metiste justo en el peor momento que estaba hablando Amalia. Escuchame. No, a mí me dicen, ¿está el logro en línea? Yo dije, bueno, Cristian seguramente se quiere sumar a la conversación. ¿Estabas mirando el programa? No, no. Sí, 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 estoy viendo acá. Bueno, te cuento. Si estabas mirando, escuchaste que el 20 que estábamos más o menos cerrando y que yo estaba mediando para que esto Amalia en Rosario sea agradable, el doctor dice que se puede estirar un 25-30. ¿Tanto? Mirá que yo no soy real, ¿eh? No, pero un 25 es lo mínimo que uno tiene que fijar para el caso, porque vos no tenés otros hijos. Tuvías otros hijos, pero hoy por hoy un 25. Lo que sí te recomendaría es que fujes cuestiones en especie, Cristian, para no tener problemas ni discusiones, hacerte cargo de determinadas cosas que uno pueda, que no queden en la mano al libre albedrío de Amalia para gastarlo. Pero en ese caso le gastan un poco más. A ver. Él sabe perfectamente que yo administro la plata como ninguna, que mi hija va a un colegio muy bueno, que mi hija tiene la mejor obra social, todo lo necesario que hace deporte. O sea, a ver, en eso no me puede decir absolutamente nada. Entonces me parece como que yo no le puedo dar a él. Que bueno, si paga el colegio, cuando él vive en otra ciudad, lo va a pagar un mes y un mes. No, no porque lo quiero no pagar, sino por un tema de responsabilidades. Yo soy muy responsable con el tema de la plata y él lo sabe. ¿O no? ¿Eh? ¿O no, Cristian? ¿Me estás escuchando? Porque si no, me estás escuchando, no te importa. No, no. Sí, sí, bueno. Pero no tiene la voz al lado. ¿Sabes lo que pasa? Que mañana lo vamos a regalar ahí, tranquilo. No te pongas el sitio, tranquilo. No, bueno, no estoy agradecida, pero estoy diciendo algo que no es correcto, que yo no me ocupo y está todo perfecto. No, me parece que te encargamos bien de las cosas. ¡Ogro! Pero nosotros ya habíamos tenido un trato y no sé, mañana creo que sí o sí tenemos que firmar las cosas, porque ya pasaron cuatro años. Vos ya estás tranquilo, ya estoy tranquilo y listo. Y la vida está feliz. Cristian, Cristian, te hago una consulta. Porque viste que yo estoy mediando acá y tratando de que esto no se me vaya de las manos. ¿Querés aprovechar y pedirle algún consejo acá al abogado? Porque el abogado, si bien se maneja de manera... El doctor ahí me cayó justo. El doctor ahí me cayó justo. Sí, bueno. Por adulterio. ¿Qué hago ahora? Escuchame. No, lo que quería comentarte es que a lo mejor le podés pedir algún consejo, porque él no está del lado de Amalia, ¿eh? Él está en una actitud muy imparcial. No, 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 por eso. Quiero saber el tema del adulterio. Claro, por el tema de Banucci. Por su esposa. Claro. Pará. Ogro, ¿qué querés, matar dos pájaros de un tiro? ¿Querés saber el otro tiro? Claro, sí me quedo tranquilo y jugo al fútbol. Recuperá esta rodilla maldita que tengo. Hay que estar muy atento con eso, porque la gente generalmente habla de adulterio porque ve que otra persona sale o anda por la calle con otra de la mano. Eso no alcanza para ser adulterio. Además, se pierden... No, pero yo, no es solamente de la mano. No, en este caso no, porque hubo un embarazo, porque hubo un embarazo. Es decir, pero si no hay embarazo, muchas veces la gente se juega por la causal de adulterio, en realidad es una injusticia. No, pero ¿sabés lo que pasa? Que lo mío salió todo en revista, todo en revista. No voy a hablar, eso estaba... El caso tuyo es un caso al estilo de Pampita y Barrante. Es decir, bueno, no podrías perder nunca ese divorcio. De todas maneras... ¿Puede ser doble de algún multimedia, de repente? Igual no, no, no. ¿Pero ellos no estaban separados, de hecho? No, una cosa de ellos. Y yo sería la directora. La gente se confunde en esto. Ganar o perder un divorcio no significa tener más o menos plata. La plata se divide por la mitad, los alimentos se pagan. La única consecuencia de ser culpable es que el cónyuge no culpable tiene derecho a alimentos. Es decir, en este caso, Cristian, si fuera no culpable porque el adulterio lo cometió Banucci, podría reclamarle a Banucci alimentos. Es decir... Y hay que alimentar este cuerpo, ¿eh? Hay que alimentarlo, sí. Yo creo que si le pedís un auto le va a salir mucho más barato, ¿o no? Yo creo que sí. Mientras estás con la rodilla así, podrías pedir. No mucho. Un dieguito. Un veinte. Un diez por ciento. No, un diez mil pesos. Ah, ah, un diez mil. Pero no mucho más, pero bueno, pero podrías pedir, sí. ¿Con diez, veinte lucas te vas arreglando, Ogro? Sí, sí, sí. Lo quiero ya divorciarme porque tengo otras cosas en la cabeza. Igual, ¿cuánto tiempo pasó, perdón? ¿Cuánto tiempo pasó desde que estabas separado de hecho de Banucci? Pero yo no estaba separado, ¿eh? Cuando pasó eso, igual. No, 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 pero digo, te pregunto ahora. Claro, pero un momento... Ah, casi dos años y medio, casi. Bueno, a los tres años, directamente, por la... Es decir, la ley tiene una causal objetiva que quien no ha convivido durante tres años se entiende que pide el divorcio, se lo tiene que conceder inmediatamente. Él está con una recuperación de seis meses. O sea, cuando vos recuperás la rodilla, capaz recuperás un diez o un veinte. La libertad también recupera, sí. Ahora, Ogro, vos decís que querés arreglar unas cosas. ¿No estás pensando ya en casarte otra vez? No, no, no. Y no creo que sea tan boludo. ¿Perdón? Ni casarse ni tener un hijo. No, un hijo sí puede ser, ¿por qué no? Bueno, pensalo bien, querido. Porque si hace cuatro años que estamos resolviendo una sola hija, ¿va a tener otra? Ahora, pero vos que... ¿Estamos todos locos? Acá, acá me pongo del lado del Ogro. ¿Vos qué te metés si él quiere tener otro hijo? No, es bueno, pero me parece que tenemos que ser un poco racionales. No puedo resolver... Bueno, te pongas celosa, Amalia. Bueno, sí, lo que me faltaba. ¿Sabés qué? Tenés veinte hijos y viví en tribunales, querido. No, 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 veinte hijos no. Andás, comprás tu departamento al lado de tribunales. No, pero tengo a mi pareja estable. Sí. ¿Por qué no puedo tener otro hijo? Un hermanito Paguma. Pero mientras que él cumpla... ¿Cómo se llama tu pareja estable? Florencia. Pero era Nati la última que yo conocí, que fue hace dos meses. No, 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 no. No, es que no, no. Nene viajó con mi hija de navío, me estás jodiendo. A logro decirle, nene, estable que yo la que conocí, que trajo a mi hija de viaje, es Nati. Ahora sé que otra, Flor dijo. Pero bueno. Bueno, entonces qué me venís a decir de estable ni estable. ¿Puedo ser mediador? ¿Ogro? Se están superponiendo los nombres que no se ven para ordenar este despelote, porque no sé de cuántos meses habla Amalia. ¿Cómo era la otra? ¿Flor, Nati? No, yo la última que supe era Nati hace unos meses. No, el año pasado fue. El año pasado fue. No, pero mi hija la nombraba hasta hace unos meses, no sé. Bueno, se habrá quedado con el recuerdo. Bueno, qué sé yo, chicos. Tiene veinte en el recuerdo de la cabeza. Entonces está Nati, que es la ex, y Flor la actual, ¿Ogro? Sí. Ahí estamos. ¿Y a vos te gustaría a lo mejor volver a armar una familia con ella? Sí, sería lindo. Sería lindo. Pero primero te conviene resolver lo de Amalia para ir con... No, primero quiero volver a jugar al fútbol, que es diferente. Está bien, pero viste que mañana tenés que ir a Rosario, ¿te acordás de eso, no? Sí, 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 sí. Con lo cual, vamos por parte... Ah, Ogro, te quiero hacer una consulta. ¿Vos tendrías inconveniente si yo te mando a Calzaroto, nuestro rotero, para que te acompañe de Buenos Aires-Rosario, Rosario-Buenos Aires? No hay problema, no hay problema. Mirá que es largo el viaje, ¿eh? Son dos horas sin media. Aviso. Gracias. ¿Cómo es largo el viaje y qué? Y soy de buen comer. O sea, me estás pidiendo que si va el notero lleve la heladerita de Telgopold. La vianda, lanchera. Mínimo. Mínimo, perfecto. ¿Hay una entrada en San Nicolás antes de llegar a Rosario? Digo, para que él lleve un poco de efectivo. Sí, pero igual el otro día me junté ahí con nuestro jefe y ya me puso los puntos, así que tengo que hacer las cosas bien. Nada de comer. Perfecto. Te hago una consulta, Cristian, aprovechando acá al doctor D'Alessandro que tan gentilmente nos está regalando de alguna manera su trabajo en este caso, porque no nos está cobrando nada, ¿no, doctor? Bueno, es una orientación, no soy abogado, ellos tienen su abogado. Una orientación. ¿Querés preguntar qué te conviene decir que no o eso ya lo tenés armado? No, no, yo siempre... ¿Qué vos decís mañana mediación? Claro, sí, sí. No, así prácticamente no sé... Estaba todo cerrado, no sé, capaz que haya algo nuevo, pero hay que hablarlo. Había unos puntitos que dijo el otro día Amalia que eran los que quedaban ahí dando vueltas nada más. No los conozco los puntitos, mañana me voy a enterar. Mañana los conocerás. De todas maneras, hay una cosa importante acá, ¿eh? Cuando Amalia se enoja, porque siempre el celo de la mujer está... No digo que este sea el caso. Ah, el doctor como abogado notó celos, porque a mí me pareció que hubo un celo. Hay celos, sí, hay celos. Sí, no sabés. Además porque Cristian es un buen tipo, la gente sabe que es un buen tipo. Perdón, ¿qué celos? Yo estoy hace cuatro años que estoy renegando con esto. Imagínate si tiene otra hija, pero se me hace imposible a mí. Nadie puede cortar eso, además, una necesitaría una hermana. Sí, pero me parece que hay que tener un sentido de la responsabilidad en la vida. Eso es lo que yo voy. Si él está tres años con esta piba y están bárbaros y se casan, hasta yo voy al casamiento con mi pareja, con mi hija, festejárselo y está todo bien. Pero las cosas... Un hijo. A ver. Las cosas tienen que ir de a poco y bien, no es un día con uno, tengo un hijo con otro, el otro día... No, porque... Pero él no ha tenido hijos, él no ha tenido hijos. Pero si él no tuvo ninguno, indudablemente ha sido responsable y siempre con el globin, ¿o no, doctor? No solo eso, y además, las parejas que ha ido cambiando, en definitiva, lo que ha tenido es una selección de postres, que lo ha realizado siempre en la medida... ¿Qué dice, doctor? Pero que a la selección de postres no le hago un hijo, eso es lo que yo le digo. Pero si va a volver a tener un hijo, que ojalá sea muy feliz en su vida, pero que lo haga con responsabilidad, primero que resuelva este tema, que se divorcie, que vuelva a jugar al fútbol, y después que plantee con una persona estable, que de más de tres meses durará si va a tener un hijo. Le están dando, pero si le dan los números, tiene, mañana el desperdote de Rosario, resuelve eso, ahora te estoy defendiendo, escuchá esto porque es muy interesante. No, 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 pero igual yo no entiendo por qué Amalia se pone así si yo no voy a tener un hijo con ella. Y yo con UMA soy responsable, ¿cuál es el problema? No, 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 no hagas así, por favor, te lo pido, que es el momento más lindo. Es porque se malinterpreta, así que yo celosa de qué, yo nada, me quiero resolver lo de mí. Tranquila, tranquila, no te pongas así. De todas maneras, casi cuatro años estamos separando. ¿Ya rompimos la audiencia para mañana? No, 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 imagínate que está todo armado, creo que lo están cubriendo en todo el país, están llegando todos los mobileros del país. Vamos a tratar de lo que se hace habitualmente en un caso, en una audiencia en serio. Esto podría ser una audiencia en serio. Esto que usted no lo crea, es una audiencia en serio. Es una audiencia en serio. No, no, pero además digo, en tribunales podría estar pasando, iba a haber una jueza mirando y pasaría lo mismo que está pasando ahora. Lo que sí hay que tener claro es que la libertad de él para tener hijos es absoluta. Es cierto lo que dice Amalia, dice, no, no quiero que tengas otro hijo, porque si va a tener... No, sí quiero, pero con responsabilidad. Incluso a él le puede traer esto de consolidarse, tener un hijo, tener una pareja, puede hacerle muy bien a Uma también. Así que no hay que... Con responsabilidad. Sí, pero él... Yo pensé que lo iba a tener con Nati, y ahora parece que es Flor. Me entendés vos, me entendés. A ver, escuchemos al logro, por favor. Es una realidad también. Sí. Yo con mi exnovia nunca hablé de nada. Yo con mi exnovia, tiene más edad que yo, y el día de mañana me gustaría formar una pareja con cualquier hombre. Pero acá el tema es que el hijo soy yo. Si yo estoy bien con mi exnovia, no quiere decir lo que me pasó a mí con Amalia, me tiene que pasar con otra pareja. Claro. ¿Qué opina, doctor? A mí me suena coherente lo que te dicen. Lo primero que me gustaría preguntarle a Cristian es qué edad tiene la novia, porque dijo que es más grande. No, no, tiene la misma edad. No, 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 tiene mi edad. Ah, mi edad. ¿28? ¿Tenés 28, Cristian? Sí, sí, 28. 28, 28. Es decir, él tiene derecho a ser la pareja que quiere, y la realidad es que puede tener los hijos que quiere, y tampoco, independientemente, que el cumplimiento de la cuota siempre es algo que fija cómo es la condición del ser humano. La realidad es que él no tiene con los menores cuestiones que lo impidan o que hagan suponer que va a tratar mal a Uma o a su nuevo hijo. No, yo creo que lo que a Granata le pasa, perdón, es que tiene la preocupación que si no resuelven esta cuestión y después llega a haber otro bebé, pero a mí me parece que dan los tiempos, porque mirá, mañana arreglan este despelote. Después él todavía tendría que embarazar a la otra chica, faltan nueve meses para eso, ya. Y divorciarse. Bueno, además tiene que... No, no, él puede tener un hijo. Tiene un quilombo padre, ¿eh? Puede tener que divorciarse. Por eso, me parece que primero hay que resolver un montón de cuestiones y después... ¿El plan de logro, Cristian, es ir de a poquito y ordenado? Sí, 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 como siempre. Yo hace cuatro años que... Es la realidad, si no tendría hijos por todos lados. Uma tiene cuatro años y yo no volvía a tener otro hijo. No, ya sé, pero cuando vos decís, como siempre, venís un poco desordenado, que a cualquiera le puede pasar. Yo ahí te banco, a cualquiera le puede pasar. No, no, pero ¿por qué vengo desordenado? ¿Quién viene más desordenado? ¿Me hablás de mí? No, 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 por Amalia, no, por Amalia te digo. No, porque... Yo soy una persona desordenada. No, no, porque todos tenemos un poco de desorden en la vida, pero digo... No, no, pero yo no sé a lo que van, lo que es ser desordenado. Claro, ¿a qué vas con ser desordenado? No sé, vos le dijiste desordenado. Yo dije desordenado, bueno. Vamos a mediar, vamos a mediar. Doctor, por favor, ¿qué sería ser desordenado? Lo que está claro... A ver, a la prueba me remito. Cristian, Fabiani, es flor de vivo. Eligió una madraza, que la cuidó, nunca tuvo problemas, siempre convió bien, no tuvo ningún problema. Es decir, que él, cuando embocó, embocó bien. Es decir, lo que dice Amalia, y si vos tenés otro hijo, la realidad es que él cuando eligió la madre, no eligió mal la madre. Eligió mal la esposa. Pero digo, no creamos que Cristian elige mal, porque es cierto, hace cuatro años no tiene ningún hijo, no tuvo ningún hijo, anduvo por todos lados, pero nunca cometió, dejó chicos abandonados. Un lindo mensaje para los jóvenes, siempre lo vi hasta estar convencido de... Y la realidad es que cuando le tocó elegir a la madre o tener un hijo, tuvo un hijo con una persona que se ocupó de eso. La nena es divina, no tiene problemas. Nadie duda, aparte todos vemos cómo se comporta como madre. Acá podemos decir que puede tener los hijos que quiera a partir de mañana, corriendo ya, aunque... No, para que firme, para que firme y después que tenga una docena de equipo. Pero no, escúchame, Amalia, te quiero preguntar algo, tanto que hablar. ¿En qué cambiaría si yo tengo un hijo? ¿Con la relación con Uma o con el embarazo de pasar por mí? ¿Está embarazada, dice el doctor? Ogro, ¿hay un atraso dando vueltas y estás armando el cuadro de situación del que se viene? No, 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 pero me gustaría. Olvidate, está embarazada. A ver, ahora yo digo... Me lo criamos nosotras, ¿cómo no te va a gustar? Escúchame, yo... A mí también me gustaría tener 15 si me lo cría otra. Escuchame la casa. Pero yo digo esto, digo... ¿Quién dijo que lo cría ella? Si ella no está nunca en la casa. Está bien, sí. O sea, si vamos a hablar con hechos, yo también digo. A mí me encantaría, pero la tenencia acá en este país, que me parece que no estoy de acuerdo, es de la mujer. Pero el régimen de visitas libre, de lunes a viernes, puede venir a tocar el timbre cuando quiera. Bueno, está bien. Sí, ¿cómo tiene que ser? Bueno, ¿y pasa? ¿Eh? Estoy operado ahora, o vos me viste. Estoy operado, si no lo haría. Pueden llevártela, pero no... También es cierto que si le prohibimos al hombre tener otra pareja o llevar a la nena cuando hay otra pareja, el hombre no tiene dónde llevarlo, Amalia. La realidad es que el hombre siempre está limitado, porque la casa de la nena... El hombre termina en una casa de hamburguesas. Yo tengo un problema que mi hija comparte, de hecho mi hija está todo el fin de semana con él y me ha dicho la novia nueva, que yo no sabía que era nueva, porque me quedé con la anterior. Yo le hago una consulta, Renata, con todo el cariño que le tengo. Cuando usted tira a Nati, Flor, tira una mecha prendida, una granada activada... No sé qué le regaló la novia, mi papá me regaló tal cosa, y no sé qué me dijo el hombre. Ah, Nati, no, no es Nati, mamá. Lo sigue repitiendo. Es Flor. Pero igual... Y no era Nati, no, se peleó con Nati, mamá, como hasta la chica es más viva que yo. Bueno, pero yo no le presento a Uma a cualquier chica. Uma conoció, creo que mi novia mía conoció dos. Después capaz que le presenté muchas amigas, que tengo amigas, que son amigas, pero no porque le presente una chica tiene que ser mi novia. Ogro, Ogro, yo soy un mediador, pero tampoco soy David Corbett, para hacer una magia de esto. No, no, esto va en serio, yo tengo amigas. No todas las mujeres que están conmigo tienen una relación. Tengo amigas, tengo amistades, la quiere mucho a Uma, y por eso no va a nacer mi novia, y Uma no se va a confundir. No, si la tiene clarísima, la chica la tiene más clara que yo. Ahora, la chica, cuando vuelve tu hija, la chica fue amable, viviente, quedaste tranquila, porque aparentemente, por lo que él cuenta, si quiere con ella armar una familia, es una buena chica, ¿o no? No sé, esta es nueva, te digo que no sé quién es, yo pensé que era la otra. Pero si vos, hay una realidad, ¿qué tiene que haber amable si me tiene que gustar a mí? Así que me cierre esto, por favor. No, no, pero no se trata de que a mí me tiene que gustar o no. Guille me pregunta si Uma dice que la trata bien o la trata mal. Sí, la tratan bien. Pero es obvio, está bien porque yo soy el padre y nunca estaría con una mujer que la trate mal. Perdóname, perdóname, estuviste casado con una que usaba tu hija para tener prensa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero escuchame a mí. Yo, en ese sentido, yo puedo poner la mano en el fuego con Victoria. Porque la trataba como una reina. En la realidad, yo no puedo salir a decir que Victoria trataba mal, porque adelante mío, cuando estaba, siempre la trataba como una reina, no estaba mal. Eso no quiere decir que entre yo y Victoria, eso es otro tema. A la nena, mujer que yo le presenté, es mi hija y la tienen que cuidar como si fuera hija de ella. Es lo mismo que, bueno, entonces digo, no, que tu novio la trata mal. No, yo no voy a decir nada porque el día que pase ese, no sé, ahí sí explota todo. Pero, ¿cómo decir algo yo, algo así que tu novio va a decir? No, es lo que yo dije el otro día. O sea, mientras que, si quién vive más tiempo, tu novio o el padre, el novio, entonces que le tiene que enseñar, la tiene que educar, nada más eso. Yo creo que acá pasa por otro tema, no te pongas celosa. No, pasa por el tema de que yo con mi pareja hace tres años que estamos en pareja y decidimos ir a convivir después de tres años, más que nada por preservar, porque yo nunca le presenté, solamente es el único hombre que conoce mi vida, con el cual convivimos. No, porque si yo fuese una mujer que me puede pasar, no me gusta tener un tipo estable y tengo 20, no se los voy a presentar a mi hija. Voy a ir y me voy a encamar afuera y ya está. No, pero vos te equivocás en algo. ¿Vos pensás que yo no quiero tener una mujer estable? Bueno, pero dejá pasar un tiempo prudente para que tu hija la conozca. No, pero... Porque la María es pobrecita. Bueno, está bien, ni siquiera sabía hace cuánto yo estuve con mi novia. ¿Y hace cuánto la ha conocido Uma? Bueno, está bien, Cristian, tenés razón. Es la realidad, yo creo que vos tenés que hacer lo mejor para Uma y yo tengo que hacer en mi parte lo mejor para Uma, nada más. Yo creo que cuando los dos estén en armonía, cada uno con sus historias, bueno, vos ya lo estás, él está intentando armar su historia. Me parece que todo... Yo lo intenté y me salió mal. ¿Qué querés que haga? Lo que es cierto también es que si la dejamos a Granata, que le tiraron nombre de todas las novias, le va a pudrir toda la pareja nueva. No, no me complico, simplemente yo me confundí. Y te lo estoy diciendo de verdad, se lo he preguntado a tu hija. Pensé que era la otra y ahora era nueva. Amalia, Amalia, mirame a los ojos y tirá un plano de los ojos. ¿Realmente te confundiste? No, es que me dijo, esto me lo regaló la novia y yo dije, Nati, no, no es más Nati, me dice. No, pero igual acá no pasa nada porque mi novia actual... Yo no sé las novias que tiene... Ella sabe mi pasado. ¿Quién? Ogro, no te enojes, lo sabemos todos, salió en todos lados, pero... Nosotros te bancamos igual. La cuestión es que tratamos de que mañana cuando se encuentren, el clima sea agradable. Sí. El doctor puso un numerito más, un 5% más que de última hora. El doctor armó un quilombo terrible, al fin. El doctor vino a darnos una cátedra de acoso, armó un despelote, mañana nos quedamos sin nota como primera medida. Bueno, Cristian, a todo esto, vos ahora, después de esta charla, más el pequeño desliz de Nati, Flor, bueno, ¿estás tranquilo para mañana? Yo sí, por ahora siempre estoy tranquilo. Por ahora. Es lo que yo digo, siempre que sea para mi hija las cosas, y que la niña esté viendo, uno va a ser como tiene que ser, sin mi hija. Yo desde el día, todo lo que estoy haciendo hoy, para el día de mañana que tenga mi hija, que pueda ser feliz, nada más. Oro en este... Lo mismo que está haciendo Malia. Claro, en este rol de mediador le voy a pedir al doctor que te dé un consejo para mañana, cómo manejarte, y otro para Malia, a ver si de esa manera... No, yo no necesito consejo. Pero déjalo al doctor, por favor. Me manejo bastante bien. No, 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 que me lo diga a mí, porque uno no nació a... Yo por lo menos no sé todo, así que lo quiero escuchar. Doctor, por favor. No, yo digo Cristian... No, se ve que Cristian además es una buena persona, yo creo que tiene que amplificar eso y mostrar eso, no llevar ningún reloj ni ningún auto importado, que es una cosa que no hay que hacer en estos casos. Igual Granata debe tener hasta la última factura del par de media que se compró. Pero la impresión de alguien llegando con eso, una cadena de oro, no es la ideal. Esto es una recomendación, todo el mundo sabe, pero la gente se cuida de eso. Y sí, creo que lo que tiene armado, y además yo creo que ellos, la verdad, creo que ya lo tienen resuelto, creo que acá hemos jugado un poco con eso, pero que ya van a llegar en perfecto estado en eso como para tenerlo resuelto. Lo que sí, Amalia tiene que decir, también le recomendaría en ese caso, que cuando habla del dinero, no diga siempre lo único que quiere es el dinero, sino que ponga también en la balanza la posibilidad de que él cumpla con algunas o determinadas cuestiones que tienen que ver con especie, que siempre es bueno, calman al hombre y le permiten... ¿Qué sería exactamente? Especies, por ejemplo, el colegio, las expensas, un alquiler... No, 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 eso lo pago todo yo. Yo estoy como una maquinita de que tengo todo un cuaderno, un carpetita, todo ordenado. Ella es tesorera para eso. De hecho, mi contadora no puede creer la prolijidad que yo tengo carpeta para todo folio, separación con carátula, tengo todo organizado. ¿Apanaste una librería? No pasa de 10 a 10 que pago el colegio, o sea, no se me pasa nada. O sea, perdón, pero el doctor plantea como que el hombre se siente mejor yendo a pagar... Acá me hago cargo como hombre, yo prefiero que la resuelva todo, le damos el dinero y terminamos... Él cuando la viene a buscar, lo está los fines de semana con ella, y se la lleva al shopping, y le compra regalo, le ha comprado bicicleta, le ha comprado un auto, le ha comprado ahora el monopatín, y está perfecto que se lo compre. Pero bueno, yo del resto me encargo yo. No te olvidé del perrito. ¿Eh? Del perrito, no te olvidé, que era re lindo. Ogro, te pido por favor, no es día para hablar de mascotas, te lo pido por el amor de Dios, estamos a 24 horas de la mediación. Bueno, bueno, perdón. ¿Ves que al final... Muy obediente, muy obediente. Ojo que por el tamaño que tiene que me diga perdón a mí, que soy un huesito caminando, la verdad que en algún punto... Está muy bien preparado, se ve que ha sufrido muchos latigazos de Amalia ya en el pasado, porque el tipo ya está subordinado, y sabe que esta forma que está encarando la audiencia mañana, algún beneficio le va a traer. Si Amalia no piensa alguna estrategia mejor de acá mañana, gana el ogro, ¿eh? Así como está, gana el ogro. Eso lo veremos. Yo no voy a poner a discutir acá lo que voy a discutir mañana. No, 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 no. Que gane la nena, ¿no? No, nunca nos gustaría que empiece a hablar de sus cosas acá. Nosotros no queremos eso. Y además, comentamos que yo... A ver, el doctor me lo va a decir. Yo no voy a hacerle un juicio a él porque se me cantan las ganas. Yo voy a representación de mi hija que tiene cuatro años y no se puede defender. Yo voy a defender mañana los derechos de una menor. No voy a pelear por mis derechos porque yo gano mi plata, tengo mi sueldo, vivo con mi pareja que también trabaja y gana plata. Entonces, yo no tengo nada que reclamar. Bueno, la obligación es concurrente, digamos también, ¿eh? La obligación es concurrente. Padre y madre, cuando los dos trabajan, están destinados a atender... Y digamos que ahora... Sí, y bueno. A ver. Hay una realidad también. ¿Cuál? Amalia en su trabajo creció mucho también. Y... ¿Qué va a pedir plata a mí? Y se viene. No, no. Porque vos, no sé, porque capaz que la gente piensa que vos viví en Puerto Madero. ¿Y qué tiene? No, no, no. Porque vos decís que tu pareja todo lo que vos quieras, pero acá, las cosas de a dos. No entiendo. Siempre tuvo que ser a dos. No, que siempre es lo mejor del padre y lo mejor de la madre. La obligación concurrente. Es lo que dice que hay una obligación concurrente. O sea, tu planteo, Cristian, sería, a ver si lo puedo entender. Pero yo no vivo en Puerto Madero y a mi hija la le hago dormir en la calle, en la cochera. Bueno, chico, ¿qué estamos diciendo? No, no, pero digo, a lo mejor el planteo, vos planteás de alguna manera que la nena reciba un porcentaje de lo que vos ganás y también un porcentaje de lo que Amalia gane. Yo sé que a Amalia le da todo. Yo entiendo que le da todo. Como yo le doy todo, yo capaz que gasto más la nena en lo que yo, cuando salgo a pasear, le compro, como la atiendo, en la cuota que paso. Y debe ser así también. Porque yo la nena ahora, que la tengo acá conmigo, cuando estoy acá en Buenos Aires, la nena gasta más que lo que yo le paso por la alimentación, creo. No, no sé, ni me tiene que interesar a mí. No, no, no te estoy diciendo que yo no... Bueno, ahí está perfecto. Pero lo que dice Amalia... Acá hay una realidad. No es que yo solamente le pago lo que le toque pagar por la alimentación, todo eso. Yo también pago lo... Hay muchas cosas que pago que nada, es mi hija y siempre la que le viene. Sí, si lo llevamos al barrio es de onda. O sea, como vos haces cosas de onda. Las liberalidades... No todo tiene que estar escrito. Pero tienes razón lo que dice Amalia. Lo que dice Amalia es una realidad que todas las mujeres sufren. Si los hombres dicen no, yo le doy, yo le doy ropa, no, pero pará. Acá hay que darle fideos, acá hay que pagar una cuota, hay que pagar una alquiler, hay que pagar esto. Entonces, lo que el padre da de más, que es mucho y siempre es más que la cuota, siempre, aún en los casos de más absoluta pobreza, esas son liberalidades. La justicia dice, muchachos, usted tiene que pagarle cinco. Donde la saca no es mi problema. Le paga y si después le quiere regalar un BMW o un, perdón, un auto cualquiera importado, llevar al chico de viaje, es su problema. Es otro tema. Pero usted no puede compensar que usted está pagando o porque le quiere cambiar la obra social. Muchos que hacen, problema entre matrimonios, los matrimonios judíos tienen muchísimos de estos problemas. ¿Por qué? Uno judío, uno católico. La palabra no dice. ¿Quiere llevar? No, 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 lo voy a defender. Que no gastan. La palabra matrimonio que es el principal causal de divorcio, ¿no? Se lleva una denuncia de ni nadie. Ogro, te pido, por favor. No gastan solamente eso. No, lo que digo es que muchos matrimonios judíos tienen, uno es católico, uno es judío y ¿qué pasa? Quiere, por ejemplo, el primer tema es la circuncisión. Claro. Así separado. Claro. Y la madre dice, no, quiero circuncisarlo. Y el padre dice, no, ¿cómo vas a dejar que te corte? Y empieza a pelear. Y hay discusiones judiciales sobre eso. Ahora, otro tema, colegio judío, separación, la mujer viene aguantando que el pibe vaya al colegio judío porque está casada y el tipo le da todo el día con eso. El día que se separe dice, no, ahora lo quiero llevar a un católico. Pasa eso. O lo quiero llevar a un colegio mejor. No quiero... O lo que pasa, ¿qué hacen las madres? Lo primero que hace la madre cuando quiere lastimar al marido. El marido se esforzaba, se rompía la cabeza para conseguir plata para mandarle a un colegio bilingüe. Cuando se separe y se va con otra dice, ah, ¿sabes qué? A mí no me alcanza la plata. Ahora el pibe va al normal 2. Claro. Y empieza la pelea por eso. Y el hombre dice, no, yo quiero pagar el colegio. A mí déjeme. Y el juegue le dice, no, no, espere, espere. Usted no es que paga el colegio después el pibe come salteado. Usted tiene que darle esta plata. Y usted tiene que hacerse responsable. Una vez que le dio la plata, dirige al colegio que quiera. Pero primero, tiene que pagar una suma de dinero. Que es un poco lo que pide Amalia. Es decir, una suma de dinero para tenerla fija. Tal vez lo que necesita Cristian, y me puse un poquito largo ya. No, 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 pero está bien, doctor. Si acá no me hablan los que está muy bien. Creo que es el problema más tranquilo de la historia. No, esto está genial. Yo quiero seguir charlando un poquito más. Es más, tengo un pimponcito para que usted redondé, por favor. No, bueno, entonces, no, lo que digo es que mientras esto está pasando, la mujer tiene derecho a pedir una suma. Y tal vez lo que le está pidiendo la justicia y Amalia, Cristian, es, Cristian, dejate de hinchar y poner una cifra porque vos después te olvidás, te peleás, te vas del club. Los jugadores de fútbol, yo he sido abogado de quizá el jugador más famoso de la Argentina en un proceso de divorcio. Los jugadores están... ¿Se puede nombrar o...? Palermo, Palermo. Martín Palermo. Pero la realidad es que los jugadores están sometidos a una presión infernal para poder hablar con Palermo. ¿El caso de Palermo hasta estaba el perro en el medio? Bueno, había un perro y se quedó la mujer. ¿El nombre del perro ¿lo recuerda? Pupi. Pupi, perfecto. A veces se vuelve a saber el nombre porque capaz en el medio... Perdón, en el medio del juicio ¿Usted con total seriedad tiene que decir bueno, toquemos el tema de Pupi y habla del perro? El perro aparece siempre. En este caso no se produjo problema porque se lo quedó la mujer pero sí hay muchas veces lo vimos ahora con el loro ¿no? El tema que fue una discusión también en uno de mis programas. La mascota es un problema. Hoy por hoy la mascota es un problema. Es decir, el que se queda con la mascota ganó la mitad del divorcio. Mira. Porque esto es muy doloroso y además la verdad que la mascota se ha convertido en muchos casos casi como un hijo ¿no? Un integrante más. Pero volvamos a... Nos fuimos por las ramas mal. ¿Sabes qué quería preguntar y también la visión? Pero acá no quiero la visión del abogado quiero la visión del hombre y acá Amalia quiero distender un poquito para el final. Ogro, ¿vos notaste que Amalia se puso celosa? ¿Lo decís en serio esto? Porque ella está totalmente retirada en otra historia enamorada de su novio viviendo con él. ¿Vos notaste que se puso celosa? ¿Vos crees? Yo te diga la verdad y vos sabés que yo no miento. Sí. Yo creo que vas a ser celosa de por vida. Bien, perfecto. Hasta ahí estamos bien. Amalia, y acá es donde voy a la mujer pero a mí me da curiosidad en serio porque siento que viste cuando terminan las parejas... La explicación real yo cuando... Pero no quiero que te enojes a la hora quiero que nos llevemos al terreno divertido. Si él se quedó en el pasado con el tema de celosa yo avancé en la vida tengo una pareja proyecto a futuro no me quedé estancada en un momento. Igual, perdóname viste que la mujer cuando habla yo estoy bien yo estoy esto está celosa. No, no, no no te lo estoy diciendo yo ya yo continúo con mi vida no, a ver cuando el tema de las parejas de él es porque vos todavía no tenés un hijo pero perdón pero a mí yo entiendo pero qué tiene no nombres a mi pareja porque el pelado vos me estás diciendo de los celos yo te explico cuál es mi único tema con las parejas con tu pareja que tenés vos a ver cuando uno tiene mi hija es lo más importante que tengo en la vida yo a veces pienso le pasa algo en mi vida a mi hija y yo atrás me muero me suicido no sé no tengo dudas porque aparte te conocemos fuera de cámara y sabemos lo buena madre que sos es nada bueno cuando tengas un hijo vas a ver lo que es ese sentimiento el doctor lo debe saber yo cuando va con el papá y el papá tiene otra pareja a ver yo a él sé que es el padre todo bien pero a la otra persona yo no la conozco y le estoy dando a mi hija que es lo único que tengo en la vida y lo que más quiero y por lo que doy la vida en este momento no es celos yo quiero saber quiero estar segura de que esa persona la trata bien de que es una persona que viene de una yo qué sé si la chica viene de una familia de golpeadores si es agresiva si no yo si él la conoce hace dos meses por eso te digo cuando es una relación a largo plazo vos conoces a la otra persona las familias es de bien cuando estás con una persona hace dos meses no tenés ni idea hasta te puede mentir la otra persona y ser diferente entonces yo pongo en mis manos a mi hija de esa persona como ha estado en las manos de Vanucci que es una desquiciada mental y el tiempo me ha dado la razón y yo me volvía loca porque no quería que mi hija esté con una desquiciada mental compartiendo tiempo porque yo le doy una crianza que es totalmente diferente a lo que es esa piba entonces quiero estar segura de la persona que va a estar en ese momento compartiendo momentos con mi hija y criándola hasta acá lo que decís es totalmente coherente es más no es un tema de celos pero por Dios denegado denegado el doctor no le cree no denegado porque lo que dice no pero aparte perdón doctor hay una realidad acá primero que te lo voy a repetir yo nunca voy a dejar que mi hija esté en manos de una cualquiera pero yo estoy segura que vos no lo vas a dejar pero yo no sé quién es la otra persona pero qué sabes con la gente que yo me junto si vos haces carita qué sabes vos no ahora lo que digo es es la realidad yo no sé por eso me preocupo porque yo no sé no pero vos tenés que estar tranquila porque yo soy el padre porque acá hay una realidad pero acá no se te cuestiona vos no pero acá y si vos algún día cuestionás a mi pareja lo ideal sería o vos tenés algún temor de cómo puede ser Uma conviviendo con nosotros y cómo es mi pareja nos tendremos que sentar a tomar un café o venir vos a mi casa y ver cómo es mi pareja y cómo es el núcleo familiar en el que Uma se mueve pero estás equivocada yo primero en el principal no me tengo que sentar ni con vos ni con tu novio ni con nada yo entiendo que vos sos la madre y la vas a cuidar y hay otra cosa hay una realidad acá que pinta que solamente la madre en sí siempre quiere mucho a su hijo nosotros los hombres por más que seamos hombres yo la quiero a mi hija más que a mi vida porque vos decís no, yo también la quiero a mi hija yo voy a dejar a mi hija con una loca no, eso nunca yo si le presenté a mi novia Uma debe conocer mía tres novias y las tres novia que presenté son tres mujeres coherentes después que actúen de otra manera conmigo otra cosa pero adelante mío o primero nunca se la dejé sola a nadie nunca porque como decís vos vos decís que la gente no se conoce en dos meses no, la gente no se termina de conocer nunca en realidad porque es la verdad ahora para distender un poquito y hacer una pequeña pausita ¿te da cierta tranquilidad escuchar que él como padre de la nena los momentos es la misma